Yo soy sencillo, el más duro, el más fuerte No me guillo de ningún delincuente El que cumple y nunca promete Yo si te pones bruto sería siguiente Eduardo, mira papi, este sencillo mantiene perfectólogo Y pauto a peru con flow.com Eduardo, tú eres el de Rackets No es mi culpa que yo sea mejor que tú No digo más que mejor la verlo Estamos ready pa' tu humor Somos los que somos Los que somos los tubacos Te pones maldito y te quedaste cato Estamos ready pa' tu humor Somos los que somos Los que somos los tubacos